Una intensa agenda cumplió el gobernador Luis Alberto Monsalvo en el sur del Cesar. En Aguachica, entregó la vía Aguachica-Buturama-Laye-Puerto-Mosquito, donde se realizó mejoramiento y mantenimiento a casi 20 kilómetros por un valor cercano a los 3.500 millones de pesos, permitiendo a los usuarios mayor movilidad para el transporte de alimentos y pasajeros. Igualmente, con el alcalde Alfredo Veiga, inspecionó el proyecto de vivienda Tierra Linda, donde serán reubicadas más de 500 familias desplazadas del municipio. El alcalde nos ha presentado un proyecto, nos está presentando una solicitud por cerca de 160 millones de pesos en donde podemos nosotros colocar los recursos que en algún momento consumieron las familias en arrendamientos. En Gamarra, el mandatario entregó dos aulas en el Centro de Desarrollo Infantil Gotitas de Amor, donde son atendidos 160 niños pertenecientes a familias vulnerables del municipio, que reciben servicios médicos de alimentación, asesoría psicosocial y enseñanza. Posteriormente, se llevó a cabo la entrega de un patinódromo. Muy buena, ya quedamos a mejorar físicamente y agradecerle a nuestro gobernador que nos dio nuestro sueño, que era el patinódromo. Aquí se dotó con implementos deportivos a los patinadores y se dio apertura a la pista de patinaje, a una cancha sintética, a un parque biosaludable y las luminarias para la cancha de fútbol de la localidad. En este mismo evento fue presentada la representante del Cesar al reinado nacional de la cumbia, Lennis Paola Gómez Delgado. Esta actividad es muy grande, sobre todo al representar un departamento tan hermoso como lo es el Cesar. Y pues la idea es proyectar toda la cultura que tenemos aquí, nuestro folclor, y demostrar que en el Cesar también se baila la cumbia. El gobernador Monsalvo Géneco anunció la dotación de instrumentos musicales, uniformes y un bus a la banda cívica del Colegio Rafael Salas de Gamarra.